Sonidos 24 La pose latina celebra 30 años de carrera Podemos pensar en los 90 en Chile cuando pensamos en la pose latina Pero también hay un futuro, hay proyecciones, hay proyectos Y hoy estamos con Jimmy Fernández, fundador de la pose latina Acá en Un Nuevo Sonidos 24, Pablo Márquez ¿Cómo estás, don Jimmy Fernández? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, estamos con don Jimmy Fernández Fundador, como tú bien decías, de la pose latina Una banda histórica, el año 94 Se empieza a caer en la historia con la pose latina Y han pasado, Jimmy, 30 años así Así ¿Qué me decís? Así pasan los años Increíble Porque estamos hablando de una carrera que empezó en el 34 Con unos pequeños singles, entre comillas, medio independientes Hasta transformarse en la pose latina Quizás el primer grupo Jimmy de hip hop chileno Que tuvo ya presencia y apoyo de las internacionales En ese tiempo en los 90 BMG, entre otros sellos Que le dieron un impulso final a la pose latina Para convertirse en una de las primeras bandas de hip hop chileno Claro, claro, bueno, nosotros veníamos haciendo rap, ¿no? Y de alguna manera desarrollando esa inquietud rítmica que teníamos, ¿no? Y se nos cruzó así, Alerce, con la propuesta de grabar el primer disco que salió en el año 93 Procedidos por la ilusión Que justamente celebramos en el lugar de lanzamiento de la batuta A donde lanzamos el disco hace 30 años atrás Hicimos esta celebración de los 30 años Y claro, el segundo disco también salió por Alerce Y el tercero ya salió por BMG Y había algunos grupos que habían firmado que se tiregracia, maquiniza Restaurantes, se habían firmado con algunas multinacionales, ¿no? Claro, eso fue después de ustedes Tipo 95, 97, pero claro Venían de antes Y bueno, el éxito de la pose latina con este diseño más grande Lo llevó a otros mercados también Y vamos a escuchar más adelante, Valentina, y ver unos videos de esa época Vamos a ponernos nostálgicos Grandes hits, como la chica LK Bueno, todas las grandes canciones del Jimmy Pero te quería preguntar, ¿cómo ha sido esta evolución? Desde el 94 hasta acá En términos personales y de banda Porque ha tenido algunos cambios de integrante, algunas pausas Cuéntame un poquito en qué ha estado la pose latina en los últimos 30 años Sí, sí, sí Bueno, en verdad es que ha sido una tremenda aventura Que se ha hecho para atrás un poquito la película, ¿no? Y claro, yo estuve hasta, digamos, hasta el 99 como la pose latina Después de ahí me fui para Panamá Estuve unos meses allá grabando también para un sello independiente de Los Ángeles Y de ahí que vuelvo para Chile después y comienzo a hacer como una carrera solista Y en ese momento, claro, sin el apoyo de sello ni nada Sino más bien de alguna manera como independiente y todo eso, ¿no? Y era como volver a comenzar de cero de alguna manera La gente me miraba y decía Oye, mira el vocalista de la pose latina Y yo decía, no, yo soy Jimmy Fernández ahora Entonces ahí saqué algunos discos Fueron tres discos que saqué El último hace poco más de 10 años atrás Donde hay canciones con MC Browen Que pa' descanse Vocalista de los Chamanes Club Y varias canciones más, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre me he dado trabajo, pega, ¿no? La música, gracias a Dios Y trabajando también en otros proyectos de otra gente De otro grupo solista Y desarrollando todo lo que de alguna manera uno había aprendido Lo he aprendido, digamos, en todo este tiempo A poder descargarlo y de alguna manera depositarlo, digamos, en otros proyectos Y todo eso me han mantenido bastante ocupado Gracias a Dios Así que, nada, ahora seguimos Hace más de 10 años que ya retomé el grupo como la pose latina Sacamos algunos sencillos, algunos videos Con algunas colaboraciones Y para lo que fue la celebración de los 30 años Teníamos como invitado al gran solo de Medina, Víctor Flores Y de la celebración que dijo Yo vuelvo con ustedes Así que estamos súper embalados, ¿no? De alguna manera haciendo canciones nuevas Para ojalá este año poder sacar un disco Estoy metido en varios proyectos Como lo es un documental Tanto uno mío solo como de la pose latina Tuve la gran suerte en agosto pasado De ir a Nueva York A la celebración de los 50 años Del hip-hop Justamente en la calle donde nació el hip-hop Hubo una celebración increíble Era un verdadero carnaval por todo Nueva York De hip-hop Y fue algo increíble, ¿no? Así que me regresé con el corazón llenito de hip-hop Así que aquí estamos Como siempre, ¿no? Depositado 100% a lo que esta cultura Que tanto amamos nos demanda Inspirado, llegaste ahí de ese viaje ¿Cómo vas a hacer música ahora con las plataformas? Con Spotify, con YouTube ¿Es mejor? ¿Hay más alcance? ¿O es más complicado el negocio? Claro, bueno Debo decirte que a nosotros nos ha tocado, digamos, la actualización de las plataformas Nosotros cuando sacamos el primer disco fue cassette Ni siquiera habían CDs, ¿no? Entonces después logramos hacer el primer disco que saliera en CD Y después, qué sé yo, los MP3, las descargas gratuitas Y ahora, qué sé yo, las... ¿Cuánto que se llama? ¿Streaming? Los streaming También las plataformas digitales Yo creo que de alguna manera, digamos, cualquier persona tiene acceso a eso Y eso es súper bueno, ¿no? Pero obviamente hay también otra sabiduría Otra cosa que uno... Que no solamente hacer música, sino que es la gestión, ¿no? El ordenarse como proyecto con ideas Digamos, ir sacando material de manera ordenada También uno tener la claridad de cómo funciona el mercado Sobre todo aquí en Chile, ¿no? Que en estos meses es full verano La gente está fuera de Santiago Entonces, por lo tanto, hacer lanzamientos Ya sea lanzamientos, ¿no? No es tan bueno en estos meses, ¿no? Sino que hay que esperar un poquito a que la gente vuelva para Santiago Y que si los niños entran al colegio y ahí... Jimmy, justamente con lo que preguntaba Valentina Está Spotify, está streaming, está TikTok Está el contacto directo, B2B, como le dicen los socióticos El contacto con las redes sociales ¿Cómo ha evolucionado el hip-hop justamente por eso? ¿Cuál es el estado del hip-hop de hoy cuando es tan fácil acceder a la música? Porque cuando tú partiste, cuando nos conocimos a la Voz de Latina Uno tenía que encargar disco a Estados Unidos Al amigo que trajera una cuestión Pero no era hora de apretar un botón y tener todo el hip-hop en nuestra sala Para mí, claro, ha sido una actualización todo el rato Constante de aprender, ¿no? En esos tiempos no existía, obviamente, esa facilidad De poder tener material, escuchar material de donde sea Y sobre todo también hacer colaboraciones a distancia Ahora está a la mano eso Entonces uno sigue aprendiendo Y bueno, aquí estamos Pero siempre motivados de alguna manera El ritmo como que siempre te llama a rescatar esas cosas que tienes adentro Para poder soltar la energía y convertirlas en canciones y todo eso ¿Qué significan para ustedes igualmente en la historia los éxitos de los 90? ¿Les gusta seguir tocándolos? ¿Cómo se relacionan con esto que les dio también tanta identidad? Pero donde también los artistas quizás quieren también ir por más Y que los reconozcan ya por nuevas canciones, por nuevos discos y éxitos Sí, sí, sí Bueno, yo soy súper crítico en realidad con todo lo que hago O sea, ya de repente hago alguna canción o alguna estrofa Y en el momento estoy motivado y al ratito digo ¿Sabes qué no me gusta en realidad? Y me sucede bastante así, ¿no? Con todo lo que hemos hecho Pero con mucho agradecimiento también De poder haber dejado una huella en los 90 Eso también de alguna manera nos tiene en movimiento hoy en día Porque la gente que nos va a ver es un poco contemporánea a nosotros Y cuando va a los conciertos quiere escuchar esas canciones Y revivir lo que en ese tiempo vivieron, qué sé yo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero también hay un cuestionamiento Ponte tú directamente con el tema chica eléctrica Que en la ley tradice tiene solamente 16 Hoy decimos que la chica eléctrica tiene 36 Claro, pero todavía se hace antes de 26 Ya, lo cambiaron a correr los tiempos Han pasado con muchas canciones de hip hop Con ese cambio ajuste a los tiempos obviamente que hace Pero te quería preguntar, Jimmy ¿Cómo es el público hoy de La Posa Latina? En términos juveniles ¿Hay gente que sigue entrando a ustedes Porque el papá, el tío O porque llegan por alguna razón a escuchar La Posa Latina? Claro, claro, claro que sí Y bueno, también el estilo que nosotros hacíamos en ese tiempo En los 90, qué sé yo, ahora también es como un género Es de boom bap Exacto Es un género Entonces, claro, hay jóvenes que están entrando en la música Y se dejan guiar, qué sé yo Por el trap o por la cosa más reggaetón y todo eso, ¿no? Pero hay también un grupo de jóvenes que entra como queriendo rescatar esa El boom bap, el set sonido noventero clásico Y con esas barras con contenido Que sean un poquito más para pensar No tanto como superficial para mover el cuerpo, bailar, qué sé yo, ¿no? Así que, no, bien porque de alguna manera te da sentido, ¿no? De que las cosas que has hecho, digamos, han crecido, ¿no? De esas semillas que dejaste por ahí Han crecido y agradecido Porque, bueno, dejamos una huella en los 90 Que al día de hoy nos sigue recordando Todo el mundo lo recuerda Jimmy, el sonido urbano, bueno, tomó mucho del hip hop Tomó mucho del rap y lo empezó como a moldar Y a hacer un género nuevo Y en algún momento como se tapó eso Y todo se quedó como urbano Pero hemos visto también un lento resurgimiento de la música Que ahí era urbana más pura, ¿no? El hip hop, el rap, el freestyle Que es una derivación de ese tipo de conversación rápida Y con métrica, etcétera Cuéntame, ¿cómo estuvo el hip hop hoy? En Chile y en el mundo Súper, súper variado Ya, bueno, gracias a A cómo está, qué sé yo Las plataformas La posibilidad de poder Escuchar distintos tipos de música Así que todo eso se ha ido mezclando Y, digamos, todo eso de alguna manera Entraron a encasillarlo A meterlo todo dentro de una bolsa Que se llama música urbana, claro Digamos, ¿no? Pero el rap y el hip hop Aquí en Chile, sobre todo Ha sido bastante inteligente En saber cómo diferenciarse Y no estar adentro de un montón de cosas Que al final mezclan, qué sé yo De todo, ¿no? Igual yo creo que todos los contenidos son válidos Basta que te nazca escribir sobre algo Para que tú lo puedas interpretar Y sea válido para ti, ¿no? No necesariamente tienes que adquirir una postura X ¿No? Para hacer rap Porque el rap tiene que ser eso y eso No, no se trata de eso El rap también nació De muchas otras Y bueno, el hip hop Si bien Si bien no ha No ha No ha inventado nada Lo reinventó todo Absolutamente todo, ¿no? Así que esa es la La razón por la cual el hip hop Sigue nutriéndose Y sigue estando presente Porque no para Ha sido súper versátil La manera que ha tenido De involucrar a distintos estilos musicales Irlos mezclando Y sacar resultados novedosos Qué sé yo Así que Aquí estamos con todo Uy, lo último ¿Cómo ves el escenario de la música chilena En estos días? ¿Te gusta lo que se está haciendo? ¿Cómo lo evalúas? Sí, sí, sí Muy interesante Sobre todo, bueno Con la situación Con la mano que tienen ahora Todos los jóvenes Con las plataformas Y todo esto Está entrando mucha Mucha gente Bien enfocada Digamos, ¿no? Con hartas ganas Depositando mucha energía En el cuento Y yo lo veo Lo veo bien Lo veo bien interesante Está súper nutrido El panorama Y en Chile Hoy en día Cuando nosotros partimos Prácticamente no había nadie Hoy en día Es definitivamente Lo que más hay En cualquier rincón En cualquier ciudad En cualquier población Que ha sido De Chile Así que Un tremendo orgullo Jimmy ¿Dónde vemos a Jimmy Fernández? ¿Dónde vemos a La Pose En las próximas semanas En los próximos meses? Ya El 31 Nos vamos a Antofagasta El 1 de febrero Estamos en Con mi compa Chico Claudio Vamos a estar en Calama Después tenemos Bueno, el 16 Vamos a estar en La Laguna de Zapallar Zapallar, exactamente El 17 Zapallar la agenda llena El 17 Vamos a estar celebrando En el Club Chocolate Los 30 años Del lanzamiento Poseídos por la ilusión De La Pose Latina Con un show Bien 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 Energético Digamos Estamos Sacando cosas Del baúl De los recuerdos Del primer disco Haciendo una buena selección De canciones Para dejar a todo el mundo De alguna manera Pochitos Así con lo que vamos a entregar Excelente Con solo de Medina También Va a estar Lalo Meneses De Panteras Negras Abriendo el show Y unos invitados Sorpresas Que todavía Todavía no Se los poden Rubén Blades no, ¿no? Eso sería muy bueno Sería bueno Hay un gran cover De La Voz Latina De Pedro Navaja De Pedro Navaja Gran himno De Panameño Hoy vamos cerrando Sonidos 24 Y yo y Fernández Te agradecemos Muchas gracias por todo Muchas gracias por la invitación Mucha suerte Y tanto tiempo Espero que no pasen 30 años más Para que vamos a conversar por Gino Eso más Saludos a todos Muchas gracias Chao Cerramos así Sonidos 24 Vamos con La Voz Latina 30 años La nueva canción Poseídos Todo con si se le da No estoy paterno Si para algo eterno Quítame la vida Pero déjame el cuaderno Y desde el averno Podremos conocernos Quizá un día Tus sueños Queda vernos Pero la verdad Que estoy aquí ahora Y la hora me parece seductora Será su caminar Sonidos 24 Sonidos 24 Sonidos 24 Sonidos 24 Sonidos 24 Sonidos 24